Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Desde nuestro interbloque queremos reconocer en aquellos diputados que representan los intereses de la Capital Federal la pasión que han puesto en defensa de estos intereses que fueron dispuestos a través del decreto 194, allá por el año 2016. Y créanme que si algo nos resulta importante es destacar nuestra posición y desde dónde los diputados que formamos parte de nuestro interbloque provenimos, y es de las provincias. Y la verdad que viniendo de las provincias, para nosotros la discusión de esta cuestión que hace a intereses que deben discutir entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en alguna medida nos termina involucrando. Porque desde la construcción del Estado argentino, desde cada una de las decisiones que se toman desde los poderes ejecutivos en las últimas décadas y de las decisiones que se toman en el Congreso, en las comisiones, en todos aquellos lugares en donde se tiene que discutir los dineros de la Nación, para aquellos que somos provincianos vemos que sistemáticamente hay una mayoría que abruma de aquellos que tienen que decidir en las comisiones como integrantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, o lo que es lo mismo, hablar del AMBA. Y este decreto 194 para nosotros adolece de serios vicios de nulidad. Y en la medida que eso fuere así, nosotros creemos que este proyecto que hoy se discute en el Congreso, tiene su validez y merece ser apoyado. Este decreto del año 2016, yo creo que el tema neurálgico es que vino a triplicar ese porcentaje del 1,40 y lo llevó al 3,75 sin argumentación alguna. Y yo recuerdo haber leído en algún momento ese decreto 194 que tiene una sola carilla, tiene dos artículos y un solo considerando. En ese considerando, lo quiero leer, dice que no obstante y en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y el funcionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado Nacional entiende que para garantizar esa autonomía resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento y ese es el considerando que justifica un aumento del 1,40 al 3,75. Difícil es ser más genérico que eso que se indica en los considerandos del decreto. Y estamos hablando de sacarle al Estado Nacional para transferírselo a la Capital Federal miles de millones de pesos por año, lo que yo diría que es casi un regalo puro y duro si lo vemos desde nuestra visión de aquellos que provenimos de las provincias. Y la verdad que no está bueno que tengamos que consentir ese tipo de artilugio para hacer la política. Y yo por ahí me preguntaba, digo, esto es como una forma de federalismo al revés, es decir, porque no fue lo único este decreto y este aumento del porcentaje del dinero que recibía la Cava, también estuvieron los terrenos, es decir, se dictaron decretos de necesidad y urgencia que transfirieron terrenos de la Nación a la Cava, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue un federalismo al revés, porque se aumentaron los porcentajes para Cava 119% y para la Provincia de Buenos Aires el 19%. Y la verdad que el reclamo de la Provincia de Buenos Aires tiene bastante sentido. Pero esto tampoco fue solamente de cambiemos. Hace muy poquito acá en la Cámara un diputado en algún momento de una sesión levantó la mano sin haber sido autor del proyecto y se pusieron de acuerdo entre la gran mayoría que integra el AMBA, el diputado del AMBA, y lograron hacer un fondo especial de 5.000 millones de pesos que fue entregado a los intendentes del Conurbano y del Gran Buenos Aires y salió de este congreso. Es decir, que el abuso, el privilegio que ocurre en esta capital, en el Gran Buenos Aires, es muy grande, visto desde nuestra visión del interior de la Argentina. Y otro tema puede ser el subsidio del transporte. Yo veo, y no quiero entrar en todos los temas, pero en este del transporte hay uno, para el AMBA, se distribuyen dos tercios de los dineros para el servicio público de transporte de pasajeros. Para toda la Argentina queda un tercio de ese dinero. En mi propia provincia, un tercio versus dos tercios. En mi propia provincia, hay una diferencia abismal en el costo del boleto del transporte público. Y hace poco, el Estado Nacional retrajo los subsidios que tienen que aportar para mi provincia a los efectos de que el boleto y el monto que paga el usuario no sea tan gravoso. No había ningún diputado de la Cava o del AMBA apoyarlos en este reclamo al gobierno. Y créanme que es el federalismo al revés, porque cuando ocurrió este... Yo le voy a poner el término... Muchas veces tenemos que votar leyes porque estamos en un ámbito. Acá en este ámbito estoy hablando de eso que... No se haga problema, diputado, que sé cuáles son las leyes que votamos y sé dónde están los abusos y sabemos cuáles son los privilegios que se denotan acá. Y cuando hablamos de este decreto de necesidad y urgencia que dispone este aumento del porcentaje, y no lo votamos nosotros, diputado Ritondo, esos fondos que vienen a parar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al AMBA, son los fondos que ponemos las provincias de la Argentina. Y hay un tema que ocurrió durante el gobierno anterior y tiene que ver con ese decreto y que amplía. Yo no sé si es por falla del sistema o cualquier mecanismo de control, pero la verdad que se toman decisiones sistemáticamente que favorecen tanto a los amigos y a los lugares de donde pertenece. Eso ocurrió en los últimos cuatro años. Y la verdad que ese decreto no se discutió como lo estamos discutiendo hoy, puertas y de cara a toda la sociedad. Es un decreto, vuelvo a repetir, de una carilla con dos artículos. Y la verdad que de todas las provincias que necesitan ayuda para cumplir con el artículo 75 en su artículo 19, para que todas puedan ser o estar equiparados en su desarrollo, la verdad que yo creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la última que está en la lista de las necesidades. Sin embargo, eso tampoco se discute. El tema de los inmuebles. La verdad que la transferencia de los inmuebles a la Capital Federal para mí es un escándalo, y sobre todo aquellos que venimos del interior. Yo me veía cuando hablamos del Paseo del Bajo, lo pagamos todos los argentinos porque la transferencia era de un bien que pertenecía a la Nación, se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue parte de la campaña política tan mal hecho que hoy solamente transita en camiones, no se puede modificar y los autos no pueden utilizar el Paseo del Bajo. Bravo. Y lo hicimos con dinero que pertenece a todos los argentinos y no solamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después hay un tema. No se puede confundir los temas de la coparticipación federal con el tema de las transferencias de recursos para cubrir una transferencia de competencia. Es decir, hay que separar una cosa del otro. Es como separar la paja del trigo. No es un problema de coparticipación. Se está cubriendo un costo por la transferencia de facultades que la CABA le está solicitando al Gobierno Nacional. Por eso yo he escuchado muchas argumentaciones y creo que en estos temas, así a grosso modo, hay que hablar claramente. No es lo mismo la coparticipación que la transferencia de recursos por las competencias de un servicio. Y la verdad que es una corrección importante esa. Después hay un tema que a mí me preocupa también, y a modo de cierre esto, que nosotros mientras sigamos dejando la Argentina, el sistema federal de nuestra Argentina, y no rediscutamos cómo se van a distribuir los recursos, les doy un ejemplo. Porque si seguimos con este federalismo de las capitales alternas solamente, no es un verdadero federalismo. Hace mucho tiempo venimos impulsando en la Cámara con diputados de varios bloques que exista una tarifa diferenciada para el gas domiciliario en la Argentina. Porque no todos los que viven en la Argentina viven de la misma manera que se vive acá en la capital federal o en el norte de la provincia de Buenos Aires. Esos son temas federales. Los verdaderos temas federales tienen que hacer que haya un equilibrio. Pero si, volviendo al principio de esta imposición que estoy haciendo, se puede dictar un decreto de necesidad y urgencia y aumentar el 1,40 al 3,75 de la manera discrecional que se lo hizo, bueno, vamos a seguir en un país federal en donde los grandes privilegios van a estar en esta capital, en este AMBA, y se van a seguir llevando muchos de los recursos que podrían mejorar la calidad de vida de muchos argentinos que viven en el interior de la Argentina. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.